¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ya han llegado y están para quedarse. Los nuevos hacks y lo que me ocurrió a mí ayer. Como estáis viendo en el título y en la miniatura, me hackearon, pero de una manera muy silenciosa y de algo que no puedes hacer nada, que es básicamente que acceden a tu internet. Acceden a tu internet y lo que hacen es darte lag. Esto está denominado y lo llaman los chetos como lo mejor de Warzone y el lag tool. Es básicamente cuando un enemigo ven que es mejor que él o están matando, o le han matado directamente, te han matado, o sea, has matado tú al hacker, por lo que sea, pues coge el enemigo y el cheto y despeztea y te da lag. Te da lag. Esto lo puede hacer tanto en partida, al principio, cuando le matas o si estás cerca de él y te puede acceder al menú y te da lag porque estás muy cerca o próximo a él. Vais a ver cómo funciona realmente esto y vais a ver lo que me ocurrió a mí en la partida de ayer. La gente se quedó flipada porque, claro, dicen, pero qué coño, porque solamente vas tú lagueado, no van los demás. O sea, lo que digo, pueden elegir a una persona, para laguearla. Entonces, eligen. En este caso, me eligieron a mí, pues yo iba con 14, 16p, pues o algo así. Y me eligió a mí y de repente me empecé a laguear brutal. Y todo el mundo yo veía, y vais a ver, que iba normal, que estaba jugando tan normal, no le iba lagueado, jugaban tranquilamente y como estaba jugando yo anteriormente. Vais a ver lo que es el Warzone este, el lag tool, para que veáis lo que va a llegar a Warzone. Esto es increíble. Bueno, ya ha llegado, ya llegó en su momento, pero ahora lo están utilizando y ayer lo usaron conmigo. Mirad esto. Esto es el lag tool y lo que hacen es lo mejor para lobbies. Mira, te dice lo que tiene, eh. Lo mejor de Warzone. Lag tool. 10 players lobby. 10 jugadores en la lobby y acaba de empezar. Mejor para nucleares. Y crashea partidas de ranked. Esto es lo que va a llegar y lo que pueden utilizar los chetos en Warzone. Y ayer usaron conmigo. Bueno, mirad lo que hace directamente. Esta es una partida de 71 personas, como estáis viendo. Y el tío va con todos los chetos activados. O sea, el tío va a full de mango. O sea, terrible. Lleva 13 wins y ahora de repente quedan 87 personas, 30 equipos. Mirad todos los equipos donde caen, eh. Mirad esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, si hacen a todo el equipo, a toda la gente, les hace que estén lagueados y no puedan jugar y les tiran el server. ¿Cuánta gente hay aquí? Este tío está batiendo a Tokiski, aquí la gente poniendo no sé qué, hacker, 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 lag, no sé qué, no sé cuál, todo el mundo abandonando la partida. Pero claro, este tío se está pelando a todos. Se está calzando a todos porque les ha lagueado y les ha dejado sin jugar. ¿Qué os parece esto? Todos están como si fueran AFK, ¿sabes? Lo típico que te deja ahí, mira, está poniendo en el chat de dos, de dos, de dos. Está utilizando el lag tool. Esto es increíble. Esto es increíble y lo hace en todas las partidas que quiere, como estáis viendo, esto ya es la tercera partida en la que la ha hecho y aquí alguno se salva pero coge, lo mata y ya tiene aquí a ocho o veinte o veinte tíos que están, pues eso, en cuanto ve uno que se mueve un poquito pero que va lagueado, pues coge y lo mata. Imagínate que tienes racha o tienes nuclear, mira, los de su propio equipo, los de su propio equipo también les han desconectado. Así está todo el mundo. Desconectado de la partida y lo que hace es que te sale al menú o no puedes hacer nada directamente y luego lo que ocurre es que te reconecta otra vez a la partida porque han metido lo de reconectar y entonces tu personaje sigue estando activo en la partida. O sea, están jugando con todas las cosas que van metiendo Activision para llegar a... Bueno, es que encima lo matan. Llegar a conseguir pues eso, lobbies fáciles, lobbies free, lag tube, te hacen 10... Míralo, ataques de 2, etc, etc, como están poniendo aquí. Bueno, pues vais a ver lo que me ocurre en esta partida. Os voy a dar la explicación y vais a verlo luego tranquilamente para que vosotros lo veáis. Yo estoy jugando tranquilamente una partida, sé que hay dos aquí arriba, sé que hay dos tíos aquí arriba y mirad lo que ocurre, eh. Yo subo, pon pon, les veo abatido, bueno, voy a rematar, digo, pues mato a este y ya está. Digo, hay que aprovechar la oportunidad. Perfecto. Tiger Man ¿Y quién es el otro? Mirad, eh. Tenemos a nuestro amigo Tiger Man, que es un Snoop Dogg, y al otro que se llama The Alun, o algo así. Perfecto. Muertos. Y aquí de repente llevo 16 kills y mirad lo que ocurre. Me especté a uno, como estáis viendo aquí arriba, ¿no? Me especté a uno. Yo llevo toda la partida, todos estos 25 minutos jugando bien, eh. No había ningún problema en mi internet, el directo iba bien, pero ya sabéis si va mal el directo, por ejemplo, sí que va mal el juego también, porque sin internet. Y aquí de repente me utilizan lo que viene a ser en lag tool. Mirad lo que me ocurre. Mirad lo que me ocurre. Yo voy mal y digo, bueno, a lo mejor, en ese momento digo, a lo mejor va mal toda la lobby. Digo, va mal toda la lobby, pero no. En este caso solo me lo habían activado a mí el lag tool este y solo me querían joder a mí la partida. Mirad. Mirad cómo va eso de allí, eh. Ese del fondo, mirad cómo va. Mirad cómo se mueve. Si te fijas, se mueve normal. El otro de la izquierda se mueve normal. No tiene ningún problema, van con escudito. Y yo, mirad cómo voy, eh. Mata a uno de la izquierda. Hay uno en la izquierda, como estáis viendo. Me sigue espectando una persona. Este tío está jugando tan normal. Si veis el vídeo, está jugando tan normal. Y mirad a mí cómo me va, eh. Pues nada, esto es lo que va a ocurrir tanto en las partidas normales como en Rankeds. Esto es una barbaridad, sinceramente. Yo creo que esto, no sé cómo lo van a parar. Acceden directamente a tu IP o a tu DNS o no sea que se meten en tu PC. Pero lo que hacen es que te hackean directamente. O sea, lo que te están haciendo es fastidiarte totalmente la experiencia del juego y la putada es que no sabes quién es. Yo sé que aquí tengo un tío que me está viendo. Pero no sé si era este, no sé si era el otro que está en la partida que lleva una racha y va jugando y lleva 23 kills y quiere matar. Ha visto que llevo 16 kills y me ha activado la mierda eso. Cada vez que te acercas a un enemigo se te activa eso. No sé quién fue, no sé qué piensáis quién fue en este caso, pero yo lo que creo es que fue este tío. Y ya me jodió toda la partida. Mirad cómo voy, eh. Esto es lo que hay. Vais a ver la partida justo cuando empiezo aquí a... Desde que me metan la mocha, desde que me meten esta mocha de aquí, que a mí me abaten, vais a ver desde aquí la partida y vais a ver lo que ocurre para que lo veáis al 100% y saquéis vuestras opiniones. No sé si os ha pasado alguno de vosotros, pero desde esta mocha, que es el tío que mato luego, acordaros, me ocurren cosas muy raras. Acordaros de este nombre. Así que, veremos a ver cómo soluciona esto en los de Activision. Y bueno, ayer también baneaba un par de personas chetos de ricochet en la partida que estuvimos jugando con Kesto, que es sacando la nuclear. Pero bueno, está todo plagado. Está increíble esto. Nada más que añadir. Espero que os guste el vídeo. Suscribíos si no estáis, dejad me gusta y os dejo con la partidita. Chau, chau. Pues hay que aprovechar la oportunidad de esto. ¡Qué bien van, ¿no? Los servidores. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué guapo, tú! ¿Qué están haciendo team, tú? Tres tíos haciendo team. ¡Hostia! Estos son los solitarios que queremos, ¿no? ¿Esto es un cheto que me está haciendo esta movida, no? Aquí nos parecen como que van bien, ¿no? ¿Me está lagueando un cheto? ¿Por qué esta peña va bien? Yo creo, fíjate, que me está lagueando un cheto. ¿Por qué este tío va de locos? Mira cómo va este tío. Creo que me estaba lagueando un cheto, ¿eh? O alguien. Me estaba lagueando alguien, ¿eh? Estoy seguro. O sea, solo voy yo lag. El que me estaba expectando, yo creo que me estaba lagueando porque esta gente iba bien. O sea, me estaba expectando y lagueándome. Este tío 24 kills. Raro, ¿eh? Porque vais a ver que yo me voy a meter en otra partida y voy a jugar bien, ¿eh? O sea, no es problema de internet. Mío. Eso es que me estaban lagueando alguien. Me estaba lagueando el servidor. A mí. Míende. Míende.